DJ Bean, tamo ready pa' la choca, Real Bama te promueve con su chopa, te la metemos en la cara, en la chonta, y que se forme la bronca, BAM! Pussy game, 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 pussy game. Pussy, yo nunca te vi con la UCI, te vi corriendo como pussy. Blam, 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 te foe, copiamos el plan. Blam, 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 real Batman, de izquierda en clan. Real Batman te tira, tu y tu banda son de mentira. Cuidado, la tortilla se vira, y la bala luego se estira. Tengo pistola que nunca se expira, y la pólvora se respira. Y chácales que buscan vampira, te secuestra y luego te tira. Yo no tengo problema con nadie, yo te ready pa' la choca, pa' el baile. Yo la prendo en la disco de Jaime, y el creepy se siente en el aire. Pussy game, pussy game, pussy game, pussy game, pussy game, pussy game, pussy game. Pussy, yo nunca te vi con la UCI, te vi corriendo como pussy. Blam, 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 te foe, copiamos el plan. Blam, 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 real Batman, de izquierda en clan. DJ Bean, tamo ready pa' la choca. Real Batman siempre mueve con su chopa. Te la metemos en la cara, en la chonta, y que se forme la bronca. Blam, yo no tengo problema con nadie, yo te ready pa' la choca, pa' el baile. Yo la prendo en la disco de Jaime, y el creepy se siente en el aire. Pussy game, pussy game, pussy game, pussy game, pussy game, pussy game, pussy game. Pussy, yo nunca te vi con la UCI, te vi corriendo como pussy. Blam, 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 te foe, copiamos el plan. Blam, 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 real Batman, de izquierda en clan. Janssen, Silver Funny, Jerem Crew, DJ Bean, Japanese, jajajajajajajajajaja. Poster He, Bra, Panama y Radio, Boom, Black Cross, la taquilla 507.